La Comisaría de Casa Grande, representada por su capitán Junior Villegas, estuvo realizando la exposición de logros en la rendición de cuentas trimestral que realiza la Policía Nacional ante los representantes de las diferentes juntas vecinales, y donde también sirvió para reconocer algunas deficiencias que se viene presentando por temas propios, a falta de logística y personal humano. Tenemos 3 detenidos, lesiones y requisitoriados 3, violencia de autoridad 3 y otros delitos 3. Un total de 17 detenciones en el mes de octubre, noviembre, 3 condiciones de estabilidad, 3 violencias familiares, 4 delitos contra el patrimonio, lesiones y requisitoriados 1, otros delitos 4. Y finalmente en el mes de diciembre tenemos 2 conducciones en estado de humildad, violencia familiar 2, patrimonio 1, violencia contra la autoridad 1 y otros delitos 2. Hacemos un total en este trimestre de 40 detenidos, 40 detenidos en este último trimestre que es prácticamente algo objetivo, palpable de que la comisaría no se le ha pasado de brazos cruzados, sino que también realizamos capturas. Y ahí están los diversos delitos. Siempre queda un remanente de conducción en estado de ebriedad, aunque ha disminuido, pero igual siempre hay. A veces personas que vienen de otros lugares también vienen, toman y quieren conducir. Y también hay bastante lo que se ve en el tema de delitos contra el patrimonio. ¿Sí? Como sabemos a veces pues las personas que se dedican al consumo de drogas, pues son las mismas que generan estos delitos, ¿no? De hurtar, de robar por el mismo, y las mismas ganas de querer saciar su adicción. Siguiente. ¿Sí? Esto ha sido todo hasta el momento y no sé si de repente hay alguna duda de parte de ustedes. ¿Sí? 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 Felicitarnos por ese carro, ¿no? Como hemos estado viendo, realmente ha avanzado en el tema del discurso, ¿no? Y quisiéramos que usted continúe a esta manera. También, a la vez, agradecer porque siempre van a apagalar el patrimonio. que nos hicieron, ¿no? Siempre va. Pacal es un lugar muy tranquilo, el pacífico no tenemos porque está difícil. Entonces, nos da más tranquilidad, realmente, ¿no? Los felicito, Capitán. Y ahí estaremos trabajando con usted de la mano. Gracias. De repente, las intervenciones más resaltantes, tenemos este grupo de jóvenes por robo agravado, delito contra la vida y cuerpo y la salud, lesiones. Tenemos también por violencia y resistencia a la autoridad contra esta señora del lado derecho. Siguiente. Tenemos también aquí violación de domicilio por este sujeto. Al lado derecho, la detención de un joven de 23 años por tendencia ilegal de munición. ¿Sí? Siguiente. Tenemos también aquí un menor de edad y como este, muchos más durante el año que ha sido capturado por peligro común por tendencia ilegal de artefacto explosivo. ¿Sí? Como ya saben, estos menores de edad son muy usados por las organizaciones criminales para dejar dinamitas, para dejar cartas extorsivas en los distintos domicilios. Tenemos también ahí una banda de vendedores de pasta básica de cocaína, que fueron intervenidos en flagrancia en las cañas del asentamiento humano 17 de marzo. ¿Sí? De repente este año hemos tenido solamente ocho detenciones por microcomercialización, pero les aseguro que han sido personas que están pues metidos en la venta o en el comercio, en la distribución de drogas. ¿No? Hubiésemos, la verdad que, roto estadística, porque la verdad hay mucho consumo de droga en este distrito. Demasiado consumo de droga. Siguiente. Hemos tenido también este trabajo que se realizó con policías del extranjero de Chile, personal de Interpol Lima, que logramos la captura. Este sujeto estaba con orden de captura internacional por delito de homicidio en Iquique. Actualmente lo hemos puesto tras las rejas en el penal del milagro y ya va a ser extraditado o deportado a la República de Chile. Este sujeto andaba viviendo en la 17 de marzo. Andaba con arma de fuego y decían también por ahí que vendían droga. Entonces, la verdad que tenemos un angelito menos en las calles. Creo que los vecinos de la 17 de marzo más que nadie ha visto el trabajo también de personal este año. Hemos realizado capturas. Tenemos también esta banda de colombianos que le pegaron a una persona discapacitada en el bulevar. Del lado derecho. La chica le había quitado el bastón, el sujeto lo pateó en el suelo. ¿Por qué? Porque también lamentablemente esta persona sacó préstamo gota a gota y no les cumplía. Y a mérito de eso se les intervino y se les puso por lesiones y por coacción agravada. ¿Sí? Regreso a Dios por permitirme darme papel de trabajo como usted. Usted sabe que la labor es muy grande. Te he visto lo que está en el 17 de marzo junto con sus colegas. Y espero que se siga usted quedando este año que viene. Bueno, Capitán, buenas tardes. A nombre también de mis vecinos como alcalde vecinal de la tercera etapa estamos muy agradecidos. Siempre hemos participado en conjunto tanto los ciudadanos de mi sector en conjunto con la Policía Nacional. Acerca de lo que ha hecho hoy día esta rendición sabemos que ha bajado un poco lo que es la delincuencia. No sé cómo es el cambio acerca de lo... Por ejemplo, en el caso de usted como Capitán. ¿Por qué motivo? A veces nosotros nos acercamos, nos formalizamos más con el Capitán a cargo y a veces ya cambian nuevamente y a otro modelo de trabajo. Entonces prácticamente estamos iniciando un trabajo como juntas vecinales en el patrullaje y cuando ya hay un cambio nuevamente bajamos y ya es diferente la labor del trabajo. Entonces nosotros como pueblo, como vecinos, ¿cómo podemos nosotros con quién tratar para que aunque sea un año más se pueda quedar para que se pueda estabilizar? Porque yo sé que si usted se vaya no va a ser igual día. Nuevamente va a ser otro ritmo de trabajo, otro método y cada uno se terminó y ya no vamos a salir a patrullar nada de esa forma. Entonces no sé, Capitán, ¿cuánto es su temporada en este año? ¿Qué mes? ¿Quién lo evalúa? Todo eso. Esa es mi pregunta que cada uno de nosotros que estamos presentes quisiera saber, ¿no? para ver nosotros también como vecinos para ver a dónde podemos nosotros para poder ir, ¿no? ¿Con quién poder conversar para ver si se puede quedar un año más? ¿De repente pasan? No puede poder no poder hablar de que se pueda no. No. No, bueno, les explico, ¿no? Los cambios se hacen a más medias. Eso ya, eso lo ve pues el Ministerio del Interior en conjunto con la policía, ¿no? Hay una comisión especial en la ciudad de Lima. Ese es un tema que a veces escapa también tanto de mis manos como la de ustedes. Pero igual yo creo que al menos con esos comentarios tan favorables les agradezco o su reconocimiento y pienso que en algo también de repente puede contribuir, ¿no? A la decisión que tomen pues los oficiales también que están integrando esta junta. ¿No? Solamente nos queda esperar. Pero sí también tenemos personal que por ahora de repente mañana más tarde se me sea cambiado y salta también a su oficial Aguilar que conoce el trabajo de participación ciudadana y tiene que hacer de esto algo sostenible, sostenido en el tiempo. ¿Sí? Pero igual yo les agradezco y vamos a esperar a ver la buena la buena decisión del comando, ¿no? Sobre mi situación. Igual si yo me quedo un año más no hay ningún problema me voy a seguir trabajando. ¿Sí? Esperamos que el trabajo articulado entre la policía y juntas vecinales se vea reforzado y se logre mantener la tranquilidad y reducción de actos delictivos en el distrito azucarero de Casa Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!